Bienvenidos a Entre tú y yo 33, el podcast donde Naomi y Miguel se enfrentan en debates apasionantes con 33 años de diferencia. Acompáñanos en este viaje lleno de diálogos interesantes, momentos de reflexión y descubrimientos sorprendentes. Prepárate para reír, emocionarte y sobre todo para ampliar tu perspectiva sobre el mundo desde la visión de dos generaciones tan distanciadas en el tiempo. ¡Vamos a empezar! Hola, 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 hola. Entre tú y yo, 33, ya sabéis, 33 años de diferencia. Sí. Que sí, que soy el mayor. Algunos están diciendo, pero bueno, ¿quién se llevan? Que no. Yo creo que nos llevaban, nos llevaban todavía. Seguro que sí. ¿Qué tal estás, miren? Pues muy contento, Naomi. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hemos tenido una respuesta muy bonita y muy chula con el podcast del amor que salió la semana pasada y eso, la verdad que nos ha gustado mucho porque, oye, que gusta esto del amor, ¿eh? Gusta, gusta, ¿eh? Ya sabía yo, ya sabía yo. Esto bonito. Además, para escrito a algún seguidor y alguna seguidora como que se les ha quedado un poquito corto. Porque como antes hacíamos los vídeos un poquito más largos, ahora los hemos hecho más cortitos y como que se han quedado ahí. Que querían, pero les ha gustado que sea corto, no porque esto es un poco coñazo, sino porque les hubiera gustado oír un poco más. Vale, venga. Entonces eso es bonito. Sí, seguro que sí. Pues muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Naomi? Ay, Miguel, váyate. Ah, venga, váyate. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante. Mira, vamos a hablar de la importancia de saber decir no cuando realmente queremos. Tela, ¿eh? Tela. Tela, tela, tela. Porque a mí es curioso algo tan sencillo decir no, que no quiero, que no puedo, que no, que no, que no. Oye, ¿por qué resulta tan difícil algo aparentemente tan sencillo? Mira, pues yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos miedo a decir no porque pensamos que estamos siendo egoístas. Porque tenemos miedo a perder algo de la otra persona del trabajo, algo. Tenemos como rechazo al no. O sea, tenemos el rechazo al no porque pensamos, nuestra cabeza piensa que decir no está mal. Pero, ¿por qué crees? Claro, porque eso es evidente. Lo que acabas de decir tal, pero ¿por qué crees que nos lleva a entrar en ese bucle tan peligroso en pensar que si decimos algo contrario? Porque estamos hablando cuando realmente estamos diciendo, o sea, aceptando algo que no queremos. Sí. Y de repente, pues bueno, pues tenemos que acceder a decir sí cuando realmente decimos, oye, que a mí no me apetece pensarlo, ¿eh? ¿Cuántas veces habéis dicho no a cosas que, o sea, sí a cosas que realmente querías decir que no? Querías decir que no. Sí. Pero la leche, ¿y eso qué produce? Claro, ¿qué produce cuando continuamente o muchas veces haces hacer cosas que no te apetecen? Pues mira, para empezar, es malo para ti. Hombre, no te... ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás realmente queriendo decir no y estás diciendo sí, hay algo dentro de ti que se mueve que está diciendo, ¿por qué Narices habré dicho que sí? Además, los días posteriores a tú decir sí y haber querido decir no, estás como por el... ¿Qué habré dicho yo que sí cuando era que no? Los días posteriores y a los dos minutos. A ver, eso es... Yo creo que hasta es algo químico. Al final hay una disonancia entre lo que tú quieres. No hay peor en la vida que hacer cosas que tú no quieres y que sean continua. Pero es que en esto es tan sencillo porque además hay fórmulas que lo que queremos hacer, hasta ahora lo que hemos hablado es obvio, lo que muchas veces accedemos a hacer cosas que no queremos. Pero lo que a mí me gustaría hablar para dar una esperanza que realmente se puede decir, se puede decir, oye, no quiero y que no haya ningún problema, lo que se llama el egoísmo saludable. Porque lo primero que tenemos que pensar, respetando a los demás y no haciendo daño, es pensar en nosotros. Es que se puede decir no y se debe decir no. Porque, ¿sabes qué bien? Que en las costumbres se hacen leyes. Porque cuando tú estás en el trabajo, por ejemplo, continuamente diciendo sí, 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 en el momento que dices no, dices, ostras, dicen, ostras. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Al igual que en las relaciones, al igual que en todo, cuando tú estás continuamente diciendo sí, 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 en el momento que dices no, ya eres, wow, jolín, no, pues no, acostúmbrate a decir que no cuando realmente no te apetece. Pero, fíjate, vamos a poner la situación. Nos están escuchando personas que dicen, joder, sí, me parece muy bien, pero a mí me cuesta decir no. Pero, ¿qué podéis decirme? Y yo, fíjate, permíteme, Naomi, lo primero que os diría, que hagáis un trabajo con vosotros mismos para saber exactamente el motivo principal. Sin lugar a dudas es porque tienes miedo a perder algo. Pero lo que yo, y yo creo que vas a estar de acuerdo, Naomi, y con los años, al final llegas a esa conclusión seguro, es que por no perder a los demás, ¿sabes realmente a quién te pierdes? Sí, a ti mismo. A ti mismo. Y cuando te pierdes a ti mismo, te conviertes en una persona sin autoestima, sin respeto. Y cuando no te tienes respeto a ti mismo, ¿sabes lo que ocurre? Que los demás no te respetan. Entonces, vamos a dar soluciones, vamos a dar esperanza a quien, entre tú y yo, 33, de que se puede, de verdad, y se debe, cuando no queramos, decir, oye, que no. ¿No te parece? Que no, y que hay muchas maneras de decir que no, Miguel. Porque, mira, yo entiendo que haya mucha gente que le cueste decir que no y que está ahí como, jolín, jolín, me encantaría ser de otra manera para ser más impulsivo, para saber decir no. Pero nosotros tenemos muchas maneras de cómo se pueden decirlo. Seguro. Además, tú me has dicho una, me ha dicho Naomi, que a mí me ha encantado y la voy a poner en práctica. Me dice, oye, que yo suelo poner en práctica. Digo, a ver, compártela. Mira, yo la uso mucho y, de verdad, funciona súper bien. Es la técnica del sándwich. Del sándwich. Del sándwich. Rebanada. Rebanada de pan. Jamón, el jamón, imaginaos que es el no. Y la rebanada de pan, que es el sí. O sea, el jamón es el no. El jamón es el no. Esas son las cosas y los argumentos que vais a dar. Venga, va. Entonces, empezamos. Por ejemplo, una amiga me dice, Naomi, ¿te apetece venirte a tomar unas copas conmigo y con unos amigos? Vale. En ese momento no me apetece. Entonces, empiezo con la rebanada de pan. Pues mira, sé que lo vais a pasar genial. Además, cada vez que voy con vosotras me lo paso súper, súper bien. Jamón. Pero. No, jamón. Ahora es jamón. Vale, vale, venido. Pero hoy estoy súper liada, realmente, porque tengo un montón de cosas que hacer, el tema del trabajo, el tema de las redes sociales y demás. Y no voy a poder. Rebanada. Argumento. Pero estoy segura que lo vais a pasar súper bien y que dentro de dos semanas, tres semanas, cuando me libere un poco del trabajo, contar conmigo, porque además, cada vez que voy con vosotras me lo paso pipa y tengo muchas ganas de ir con vosotras. Hombre, a mí lo del sangre me encanta. A mí cuando me lo dijiste me parece, porque de alguna manera estás dando cosa bonita, el no, que se puede sentir como negativo, no adornarlo porque tú lo dices de verdad. Sí. Y tal. Pero sabes yo lo que, te voy a dar un error que yo cometo muchísimo con el no y con la edad intento, que todavía no lo he logrado, mejorarlo. Pero yo creo que por este, este, como te diría yo, sensación de culpa, argumento demasiado. Y no hace falta argumentar, por ejemplo, oye, ¿te apetece venir conmigo a este partido? Y en vez de decir, pues, claro, suena muy duro, pues es que no me apetece nada ir contigo a este partido. Y es verdad, pues lo que intento, Naomi, a partir de ahí, para justificar mejor, le meto un rollo. O le metía un rollo, porque mira, yo me siento, digo, pero qué rollazo, porque cuando uno habla mucho parece que un mal rollo. Cuando te justifica todo eso, malo. Demasiado. Entonces, lo que yo pongo en práctica, de verdad, ser sincero. Cuando uno es sincero, lo que se llama la asertividad. La asertividad es, de alguna manera, exponer tus argumentos y tus intereses de una manera más honesta y respetando al de la otra persona. Esto siempre funciona. Entonces, si me dicen algo y yo digo, oye, pues, de verdad, me encantaría, pero ahora no puedo por esto, por esto, por esto, otra vez será. Pero no demasiado enrollarme. Porque insisto, y lo hemos hablado antes, el saber decir no, el saber ser asertivo en este sentido, es que nos mejora la salud. Hombre, y que, a ver, mira, yo, sinceramente, está genial decir que no. O sea, está genial y es necesario decir que no. Hombre, hombre. Porque tienes que pensar lo que tú has dicho antes, o sea, no tienes que ser egoísta contigo mismo. O sea, tú piensas que cuando dices que no estás siendo egoísta con esa persona, pero realmente con quien estás siendo egoísta es contigo. Sin lugar a dudas, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y lo que tienen que hacer nuestros oyentes, porque nos estamos yendo ya de tiempo, porque es que nos enrollamos, de verdad. Esto de los famosos 15 minutos es un desastre, porque es que nos enrollamos con la ventana. Pero, sobre todo, lo que es importante, lo que hemos dicho hoy, da una esperanza, de verdad, que a partir de aquí, que decir no, no tiene que ser tan dificultoso. Y que aprender a decir no, va a mejorar nuestra vida y nuestro estado de ánimo muchísimo. Exactamente. En el momento que empecéis a decir que no, ya veréis cómo os liberáis y qué bien os sentáis. Y aquí da igual, tener 28 que 61. Da exactamente igual. Aprendamos a decir no. Eso sí, por favor, no nos digáis no a vernos el próximo día. Por favor. Eso no. Eso no se puede decir. Eso no. Pues nada, pues definiendo. Yo creo que ha sido muy suyo, ¿no? Pues bueno, lo mejoraremos cada vez más estas cositas. Pero bueno, yo creo que tenemos un montonazo de ilusión. Y nada, que... Mucho este tiempo. Y que nos vemos en el siguiente episodio, ¿verdad? Que nos vemos en el siguiente... Ya sabéis. Decid, por favor. Sí, sí, en este caso. Sí, sí. Os vemos, sí. Os vemos. Venga. Chao. Que se os quiere. Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre tú y yo 33, donde Naomi y Miguel nos han brindado un debate generacional fascinante con una diferencia de 33 años. Esperamos que hayas disfrutado de las perspectivas únicas y los desafíos de estas dos peculiares y únicas personas. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando las diferencias y similitudes que nos unen. Hasta la próxima.